Baja California, Corrito de Tecate Yo vivo en un rinconcito de la Baja California Un rinconcito bonito, lleno de paz y de sol Desde que llegué no hay males Tecate me dio su sombra Agua de sus manantiales Pa' mitigar la calor Ay Tecate, Tecate, Tecate Tierra linda donde no hay pesares Tus mujeres a todo me cate Cuando quieren dan el corazón Ay Tecate, Tecate, Tecate Con el alma te doy mi canción Y arriba mis Tecate En blanco manto de arena Bajo la luna de enero Platicaba de mis penas Con un lucero de Dios El mundo correr quisiera Que me aconsejas lucero El astro me dijo espera Tecate guarda tu amor Ay Tecate, Tecate, Tecate Tierra linda donde no hay pesares Tus mujeres a todo me cate Cuando quieren dan el corazón Ay Tecate, Tecate, Tecate Con el alma te doy mi canción Ay Tecate Ay Tecate Ay Tecate Ay Tecate Ay Tecate Ay Tecate